Hola chicos y chicas, mi nombre es Neyber González El día de hoy les vengo a presentar nuestro canal Este canal que se llama La Brújula de Sofía Se preguntarán que es eso que están haciendo estos chicos Por qué tantas cosas en Facebook, en Instagram Es por lo siguiente, mi amiga y yo, la cual me está grabando Decidimos hacer un canal, un blog en internet, colgarlo ahí Y hacer una sección de historia Sucesos históricos de la ciudad de Cartagena Y que muchos tal vez conozcan así de reojo, en algún lado O en algún lado han visto algo O algún monumento que han visto Sí, genial, que tengan esa noción básica A mí también, yo la primera vez que llegué aquí a Cartagena Me pareció genial, lugar muy hermoso Sí, bueno, pero tiene como todo su parte marginada Ya saben, bueno, hablar de eso es hablar en general De todas las ciudades El por qué, por qué haríamos esto Para qué haríamos esto y cómo lo haríamos El por qué, son cosas, son sucesos históricos Que nos competen a todos Que nos constituyen, que nos tejen Y que nos dan identidad Por eso es muy bueno saberlo Y ver perspectivas varias De qué fue lo que pasó O cómo se interpretó ese suceso histórico Un filósofo alemán, Nietzsche Decía que no hay hechos Hay interpretaciones Muy buena interpretación hizo El para qué, para enriquecer la cultura histórica de Cartagena Con nuestra interpretación Porque es una interpretación Hay muchas interpretaciones ¿Cómo lo haremos? Vamos a ir a los lugares donde acaecieron esos sucesos históricos Y ahí vamos a imaginarnos Cómo pudo ser Pero no imaginarnos así sin basura y por las nubes No Imaginar con base en algo Con datos Con información La cual previamente Investigaremos Ratificaremos Refutaremos Y argumentaremos Cuando estemos grabando el video Vamos a mostrarles Si no todos Algunos Los más importantes Hechos de los que se dieron ahí En pocos días Vamos a hacer el primer video Con el cual empezaremos El suceso que hemos seleccionado Es la muralla de Cartagena Muy notable Muy notable Porque todo el que viene a Cartagena O todo el que oye hablar de Cartagena de Indias Se imagina la ciudad amurallada Bueno, ahí conocí a una chica muy hermosa Ok Suscríbete Suscríbete ahí Y te va a llegar la notificación La notificación para que Lo veas, obviamente También tenemos redes sociales Instagram Y Facebook Y aparecemos como la brújula de Sofía Y ese suceso histórico Les cuento Lo vamos a tratar Desde sus perspectivas Políticas Económicas Social Cultural Si no son de aquí O si son de aquí de la ciudad Pueden verlo también No significa que Porque sean de aquí Lo pueden saber Yo conozco mucha gente Que cree saber Pero no sabe en realidad Es lo que pasó aquí O lo conoce someramente Nosotros no los vamos a ilustrar Nosotros no les vamos a dar Una cátedra de historia No Nosotros vamos a tratar Los hechos informal Así que El próximo video Lo vamos a hacer En las murallas de Cartagena Así que ya saben Estar ahí pendientes Bienvenidos Bueno chicos Ya eso fue todo Ahí va a ser así Llego Tienes 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 Gracias.